Vamos a cantar una canción que yo grabé, que está dentro de mi disco, una canción bellísima de Huelo Rivas, que se llama Cenizas. ¿Qué les parece? ¿Sí? Un aplauso, tesoro. A ver, vamos a seguir para acá. Después de todo, de soportar la pena, de sentir tu olvido, después que todo, te lo dio mi propio corazón herido. Has vuelto a ver, para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual, al que me diste tú. Ya no podré, ni perdonar ni darse, lo que tú me diste. Antes sabes, que de un cariño muerto, no existe rencor. Y si pretendes, remover las ruinas, que tú mismo hiciste, solo cenizas, hallarás de todo, lo que fue mi amor. Ya no podré, ni perdonar ni darse, lo que tú me diste. Has de saber, que de un cariño muerto, no existe rencor. Y si pretendes, remover las ruinas, que tú mismo hiciste, solo cenizas, hallarás de todo, lo que fue mi amor. Solo cenizas, hallarás de todo, lo que fue mi amor. Muchas gracias, que solo, gracias.